No sé si te Porque esto terminó No queda nada que hacer Nadie nos enseña a decir adiós Nadie nos enseña la otra cara del amor Estás a un lado y yo te quiero acariciar Cuando lo hacía me obligaste a renunciar No fue que me vieras partida en dos Fue que me rompía y a ti nunca te importó Hay personas que no valen lo que duelen Que dicen amarte pero no lo suficiente Que están en las buenas pero se van en las malas Dime dónde paso pa' cobrarte las terapias Hoy estoy consciente que contigo no se puede Y quiero decirle a la nueva que te quiere Que tú no eres fuerte, tus palabras son tan malas Que tarde o temprano ya sabrá que son tan falsas Pero te deseo que los dos sean muy felices Aunque ya sea como acá Hay personas que no valen lo que duelen Que dicen amarte pero no lo suficiente Que están en las buenas pero se van en las malas Dime dónde paso pa' cobrar de las terapias Hoy estoy consciente que contigo no se puede Y quiero decirle a la nueva que te quiere Que tú no eres fuerte, tus palabras son tan malas Que tarde o temprano ya sabrá que son tan falsas Pero te deseo que son tan falsas Pero te deseo que los dos sean muy felices Y por decirme si te amas Aunque sé que es imposible Conmigo ya sabrá que son tan falsas Ah, 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 ah Aplausos 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 Aplausos